muy buenas chicos empezamos el día 1 del volumen que para el coro que iba a volvoa pero está lloviendo aquí en Bilbao y eso tengo unas ganas increíbles se me han hecho las putas semanas muy muy lentas esperando a empezar este volumen más ansiedades increíbles pero bueno por fin ya ayer me hice un cheat para acabar con ya con la keto que estuve tres semanas en dieta cetogénica para mantenernos más receptivos para empezar un volumen de la mejor manera posible y aquí estoy empezando lo vamos a empezar con un poquito de cardio a la mañana unos paseos o una activación mitocondrial que los que ya me seguís ya sabes lo que es pero para los demás los voy a explicar activación mitocondrial significa una un circuito de pesas pero con muy muy poco peso y con una cadencia muy muy alta la cadencia significa los segundos bajo tensión por lo tanto si arrastramos muy poco peso durante mucho tiempo lo que vamos a hacer es estimular la mitocondria en cada una de las partes musculares grupos musculares y por lo tanto acelerar esa quimagrasas o esa receptividad para absorber bien los nutrientes y eso es la clave de este tipo de protocolos y nada pero hoy toca paseo porque estoy bastante jodidas articulaciones tengo el antebrazo jodido y tendré que ir a un quiropráctico o a un fisio que nunca ha ido en estos tres años de bodybuilding bodybuilding 29 semanas son las que quedan pero este año va a ser diferente porque este año voy a ganar una calidad no estoy inventando pero es que va a pasar va a pasar porque hemos cambiado unas cosas que van a hacer que progrese mucho para ser competitivo me voy a toronto es mi primer campeonato toronto pro junio el 2 de junio quizás haga alguno antes alguna copa de españa o lo que sea pero la clave el objetivo toronto pro y luego bajaré a eeuu y competir por ahí así que como me gusta estados unidos road to usa 3 empezamos esta es la suple que estoy tomando el volumen en ayunas flu y mucil que snack es el precursor de reclutación es reala para controlar la insulina y los receptores y con el cromo lo mismo para bajar los niveles de azúcar y y que esté más receptivo después de tirosina el metabolismo de la tiroides que el metabolismo de la tiroides son víctiles pre-entregamiento vitamina d3 estimula el sistema hormonal endógeno ya que en bilbao no tenemos sol tour medic resultó marco de alguna comida que es una mezcla antiinflamatoria entre jengibre vitamina c pimienta negra cúrcuma black pepper jengibre bueno pues eso básicamente es una mezcla antiinflamatoria que esto funciona mejor que ibuprofeno incluso así que eso después tomó c la y omega 3 y aceite de krill con dos comidas principales y el tema es concentración de 3 para ese país y vitamina c dos veces al día es suficiente esto nada ahí tenemos cocinando la primera comida del día son 60 gramos de avena y vamos a echar 20 gramos de proteína y 20 gramos de caseína mezcla de de proteínas la verdad es que llevo 5 miliados de carbono la primera comida desde el volumen de los ángeles del año pasado imaginaos así que va a ser un manjar igual me duermo pero bueno como es de esto nos iremos a entrenar y luego ya seguimos el día os voy a contar pues ya está ya estamos no me he tomado pre entreno no he comido al final porque ayer hice cheat me está mirando el coche al lado no hice ayer hice un cheat gigantesco que os voy a contar lo que tuve lo que comí comí una bolsa de chocobons milky bar tres tabletas así pero las de las pequeñas y después me pedí una pizza de dominos con dos entrantes una de alitas y una de camembert rebozados de camembert y después me comí una tableta entera de sushar con tres bollos de estos de hamburguesas y metido ahí calentito en el microondas así a ojo igual me metí siete mil calorías perfectamente pero bueno hoy vuelta a la dieta no voy a comer porque no me entra sinceramente voy a entrar en ayunas pues no va a pasar absolutamente nada y luego ya empezar a comer y empezaré la dieta y os la enseñaré me choco os quiero bueno aquí estamos mi compi no no subas no subas eso por favor con el pre entreno monster no quiere ser su vida pero bueno luego le cortaré si eso esta es guapísima a que es guapa ya vale chicos ponedme en el comentario a ver si es guapo o no ya vale y el número de teléfono lo voy a dejar por ahí bueno he tenido que hacer otro vídeo porque no quiere salir la compi de entreno que guapa eres bueno vamos a pre entrenar monster lo mejor para la tripa a que si di que si sin que te grabe si para la microbiota no si que te pasa cuando tomas monster Ignacio que te pasa se me hincha la tripa un montón pues eso no toméis no hagáis esto aquí con mis colegis las ovejas no se puede hacer zoom con la cámara frontal me 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 ahora me he metido una investida que me no es una cabra es una ave chicos vamos a hacer el intra entreno vamos a echar 10 gramos de glutamina aquí ya los he echado la glutamina para que sepáis no no mejora la síntesis proteica pero sí que refuerza el sistema intestinal para los hidratos que voy a meter cuando meto hidratos suelo meter glutamina por eso para crear una película luego aminoácidos esenciales importante mejor que los BCA los BCA luchan por un mismo transportador entonces no se absorben en su totalidad y es mejor incluir una cadena más larga en este caso esenciales que concuerda con el ADN muscular 10 gramos también de coca después citrulina marato para el bombeo para gastar nutrientes y para atrasar la fatiga y para que rindamos más el agastre de nutrientes intra entreno es muy importante la gente dice no el timing no importa en el intra entreno sí joder después glicerol que no sé si debería decir esto porque no sé si tiene un vacío legal en España o lo que sea solo se vende en bulk powders es un hiperhidratante celular este de aquí como si fuese Heisenberg con la metanfetamina superhidratante celular se utiliza en los deportes de resistencia para hidratar la célula y mejorar el rendimiento en este caso para gastar nutrientes y mejorar la síntesis proteica anabolismo etc y un bombeo increíble o sea parece que pesas 10 kilos más y la estrella de los hidratos de carbono ciclo de estrina ciclo de ciclos de bici la ciclo de estrina es el mejor hidrato de carbono en cuanto a osmolaridad y peso molecular puedes hablar ¿eh? ¿quieres? peso molecular tiene un peso molecular muy alto y por lo tanto se absorbe muy muy rápidamente tiene gran solubilidad en agua y entonces para reponer los depósitos de glucógeno para que no entorpezca la digestión y para recuperación muy buena creo que tengo 50 gramos o 40 gramos que son 3 días o sea mira esto soy un puto guardo y ya os he explicado el intraentreno ahora ahora entrenar la sal la he echado ya sal sal muy importante porque cuando sudamos si te chupas el sudor que lo suelo hacer es salado ¿no? pues es que estás eliminando minerales no solo agua si solo bebes agua de intraentrenamiento estarás haciendo efecto diurético y no rendirás sal importante no pasarse porque te deshidratas pero entre un gramo y medio y dos dependiendo de la intensidad y la largura del entrenamiento ahora con esto os quedáis os quedo con esto ¡Gracias! 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 Voy a hacer 180 kilos Vale mira, esto, enfoca ahí ¿Cuántos discos hay? ¿8 por? ¿420? ¿54 sóloba? A la cámara No, 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 no. No tengo nada que decir. Esta pierna está un poco desubicada. No, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. 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 Pues eso, que espero que hayáis disfrutado el vídeo y habrá un vídeo semanal explicando cómo va el volumen. Y a partir de la sexta semana aproximadamente haré un check-in para que veáis la diferencia, ¿vale? ROTU 92 kilos y la ROTU USA 3. Empezamos.